El programa Mejorando la Inversión Municipal dio a conocer los porcentajes de evaluación de la población en relación a sus municipios, donde a través de una encuesta los vecinos pudieron calificar la capacidad de respuesta del municipio con las necesidades de la población. Nosotros anualmente presentamos los índices de buen gobierno municipal y estamos ya prontos a presentar el índice de buen gobierno municipal 2013, que estamos en prona elaboración. El 18 de febrero va a ser la presentación de este índice, con una encuesta aplicada recientemente el mes pasado, en diciembre, por la empresa IMAZEN, en los seis distritos que monitorea el MIM TACNA, que son TACNA, Gregorio Loares y Ciudad Nueva, y en Jorge Basadre, que son Locumba, ITE y La Valle. Ahora, nosotros a partir de ahora estamos haciendo toda una campaña de revisión de lo que fue el índice 2012, estamos analizando indicador por indicador, son siete indicadores que promediados nos da el índice general. Uno es resolución de problemas a través de la inversión, el otro es inversión en sectores prioritarios que la municipalidad considera, inversión en presupuesto participativo, inversión en sectores clave del MEF, percepción de la población sobre información, respuestas que el MIM canaliza a través de la población y la información que encontramos en la página web. Lo que hemos desarrollado el día de hoy ha sido básicamente el análisis de uno de los indicadores, que es el primero encontrado en el subíndice de capacidad de respuesta, o sea, si la municipalidad está o no está respondiendo a las necesidades de la población. En este caso, el subíndice de capacidad de respuesta tiene cuatro indicadores, el primero es la percepción, esta es netamente encuesta, de la población de que si su municipalidad está o no está solucionando sus problemas. La mayoría de las respuestas de los pobladores piensan en estas seis municipalidades es que se está resolviendo solo algunos de los problemas. Es muy bajo el porcentaje que nos indica que se están resolviendo todos los problemas y también es bajo el porcentaje que nos indica que no se está resolviendo ningún problema. Dentro de la encuesta se consulta a la ciudadanía sobre si reciben la información y atención del municipio, dando como resultado que las comunas no atienden de la misma manera a toda la población, beneficiando solo a un grupo. Otra de las consultas que se hace a la población es sobre si percibe que si la municipalidad está resolviendo los problemas a la mayoría de la población o a un grupo de pobladores. Y la población percibe en general que la municipalidad resuelve solo el problema de un grupo de personas y no de toda la población en general. Entonces estos indicadores nos dan para analizar de que las municipalidades no están atendiendo de manera homogénea los problemas y tampoco geográficamente a toda la población. ¿Por qué? Porque se hacen básicamente proyectos a menor impacto, proyectos pequeños enfocados a pequeñas poblaciones a pesar de que el instructivo del presupuesto participativo nos hablan ya de hacer proyectos de envergadura, de montos que no bajen el millón doscientos mil soles y que sea de cobertura distrital. Entonces es por eso que la población solamente se atiende en juntas vecinales, locales, pistas, veredas y es por eso que la población no percibe esa solución integral de problemas de toda la comunidad. La encuesta fue aplicada en diciembre de 2013 y el informe será presentado el 18 de febrero. La comuna provincial de Tacna es calificada en primer lugar por los vecinos como la que no resuelve los problemas, ITE, la que resuelve solo algunos problemas y ningún municipio califica como la que resuelve todos los problemas. Claro, la población que se concentre, mayor población que se concentre en decir que no está resolviendo problemas, encontramos en primer lugar a Tacna, en segundo lugar a Ciudad Nueva y después está Gregorio El Barracín, con 38% Tacna, 37% Ciudad Nueva y 30% Gregorio El Barracín. Bueno, otra respuesta es la solución de problemas, aquí vemos solución de algunos problemas. Aquí está ITE, ITE y La Valla y Jorge Basadre en esa provincia es donde vemos los más altos puntajes o mayor cantidad de población que dice que son algunos problemas los que se resuelven. Ahí está ITE en primer lugar, después está Hila Valle y después está Jorge Basadre. Lamentablemente en la opción de estar resolviendo todos los problemas de la comunidad, lamentablemente ahí sí todas las municipalidades presentan porcentajes de población de menos del 10%, que dice que se están resolviendo todos los problemas. En este indicador sí, los puntajes están en este indicador. A ver, Tacna tiene 0,7 de 20, Gregorio El Barracín también tiene 0,7 de 20, Ciudad Nueva tiene 0,8, Locumba tiene 0,8 y La Valla tiene 0,9 y ITE tiene 10. Así todas son las que tienen el indicador desaprobado. Sí.